La querida conductora Rebeca de Alba dio a conocer recientemente que se encuentra viviendo una nueva etapa de su vida, pues a pesar de haber permanecido soltera por un tiempo, se animó a revivir las mieles del amor. Rebeca reveló que se trata de un hombre de su pasado que volvió a conquistarla y, según confesó, la hace sentir muy plena. Un cierre de año en el amor muy increíble, de verdad. No es la primera vez que estoy con él, lo amo, no es alguien nuevo, es alguien de mi pasado que se cruzó nuevamente. Aunque algunos comenzaron a sospechar de actores, la guapa Rebeca cortó con tales sospechas asegurando que no es alguien del medio artístico, pero que conoce muy bien de qué se trata por lo que, lejos de encelarse, por todo aquello que conlleva su trabajo, a la apoya. Además dijo que es una persona honesta y que se quieren por lo que son y no por lo que poseen, pues ambos son maduros y tienen necesidades que van más allá de lo material, él es un hombre. Seguro de sí mismo y es lo único que yo necesito en mi vida, no que sea guapísimo, una mujer que es autosuficiente o que tiene valores como yo, el dinero en un hombre jamás te seducirá. Aunque no se tiene pista alguna de quién podría ser el afortunado, se informó que es alguien mayor que ella, a diferencia de algunas relaciones sentimentales anteriores, en la que sus parejas tenían algunos años menos. Con información de la verdad y hola, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments.